La Administración Municipal a través de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres y el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto intervinieron los sectores de Río Blanco, Barrio La Esperanza y el Corregimiento de San Fernando donde resultaron afectadas 192 personas por efectos del invierno en el municipio de Pasto. Empezamos a intervenir la parte de la quebrada de la gallina cera a partir del día martes. De igual manera consalubamos la parte de limpieza y funigación de estas viviendas que sufrieron esta afectación. Tenemos afectación en el Barrio La Esperanza que fueron afectadas 3 familias, 11 personas y el día sábado se desbordó la quebrada Pamba Agüita en el Corregimiento de San Fernando donde fueron afectadas 5 viviendas, 6 familias para 30 personas y cultivos. Las 32 familias del sector de Río Blanco recibieron ayudas humanitarias por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres para mitigar los efectos ocurridos durante la emergencia invernal. Ahorita los bomberos y los de desastres nos colaboraron con colchonetas, cobijas, sábanas y un mercado y kit de aseo. Nos entregaron un kit de aseo, un mercadito y unas colchonetas, dos cobijas y dos sábanas. Se están presentando falsos rumores de que no hemos tenido las ayudas por parte de bomberos y de Secretaría de Riesgo. Eso es muy falso que la gente esté diciendo eso. Aquí nos estamos dando cuenta tanto como nosotros y ustedes también que sí se les está cumpliendo a la comunidad. Este martes 21 de marzo las secretarías e instituciones descentralizadas del municipio de Pasto continuarán haciendo presencia en los sectores afectados por el invierno para atender las necesidades inmediatas de las familias damnificadas durante esta emergencia.